Díaz, pasó Díaz, qué buen balón, Díaz tiene tiempo de acomodarse, levantar la cabecita, es la última del partido, es la última, el centro está... No puede ser, no puede ser, debajo del arco, ahí, con tenedor, cuchillo, servillete en el cuello, se la comió Mendoza, no lo puede creer, Chalaca, explícala, Flavio, ahí, en el área chica, volvía cristal si la hacía. Mira, si no entró la anterior, te dije que se le cerró el arco, no entraba más, otra vez, pero que le dio con la derecha, ¿no? Más fácil que el de Ecuador, con eso te digo todo. Le da con la pierna derecha, solo era para tocarla, ponerla a un costado de Carvalho, y se pierde el empate pacífico, que ha tenido sus situaciones, ya te lo comenté, situaciones claras.